DJ Tronky, Marco Puma Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar tu boca, no pierdes ahora el caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar tu boca, no pierdes ahora el caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor al caramelo Ella es un ángel, pero se enatenta que a mente fue Siempre alta, no necesita vuelo, a nadie le cuenta con el que la Gonzalo Ella es muy atractiva, una de las activas, siempre provocativa Sostera, vive la vida, entra que baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con la conviadina, dale, venme Mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y esto era mía, dale, dale, venme Mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde sabor al caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor al caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré todo bandolero Te juro que de todas, vamos a ver primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo besa por si decís su miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Hay otra que me tira, pero en rola esta clase Tú más en tu país, se roba toda la base Es tan dura que como, ya caras mi mamá Mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y tú eres mío, dale, dale, vente, mátame Sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y tú eres mío, te volví a probar Tu boca no pierde sabor al caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor al caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Tu boca no pierde sabor al caramelo Tu boca no pierde sabor al caramelo El cabrón es la mano Yo no sé a quién pretendías engañar Te quedó grande el papel de santo ¿Quién de sus ex no quería saber más? Pero tranquilo, no ha pasado nada Si me preguntan lo voy a negar Fue simplemente un convenio más La transacción ya fue finalizada Te apagarás, te darás Cada una de tus palabras Con intereses te cobrarán El tú querer llevar su escala Te apagarás, te darás Todita tus promesas falsas Y tu conciencia te ahorrarás Por tomarle y por canalla Me invito a que se va a afrontar Tuve la curva por hacerte el caso A mi instinto no me vi durar Pues a mi ex a mi quise olvidarlo Y al fin contigo vine a rebotar Pero tranquilo, no ha pasado nada Si me preguntan lo voy a negar Fue simplemente un convenio más La transacción ya fue finalizada 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 Cada una de tus palabras Cada una de tus palabras Con intereses te cobrarán El tú querer llevar su escala Te apagarás, te darás Todita tus promesas falsas Y en tu conciencia te abogarás Por cobarde y por canalla Chisete Baby Se quedó tu olor en todas partes Vio que se vaya tratando de superarte Y es que me salieron las ganas de besarte Mami, yo que pensaba que ahora iba a alejarme Y me acordé de tu boca, de tu pelo Esas ganas me salieron Y hacértelo como quiero Da un break Si te miro a los ojos Yo vuelo Tu cuerpo y tu mente Yo quiero Para dejarte morados No en la piel Sino en el cerebro Y ya Tengo todavía Tu olor en mi cuerpo Te quiero Y ya Tengo todavía Tu voz Que me da vuelta Si no se va Hasta que te quite la ropa Y besarte toda tu boca Solo dame una noche loca Baby Hasta por el día Sete loco Y estoy tan bien lento ¿Dónde estás, mami? Soy Félix Y puede que ahora esté exagerando Y que todo eso ahora lo soy imaginando Pero tu cintura me la soy recordando Y ahora si pudiera Te estaría besando Me acordé de tu boca, de tu pelo Todas las ganas me salieron De hacértelo como quiero ¿Qué dirás? Si te miro a los ojos Yo vuelo Tu cuerpo y tu mente Yo quiero Quisiera agarrarte del pelo Para llevarte de costa al cielo Tengo todavía Tengo todavía Tu olor En mi cuerpo Te quiero mirar Tengo todavía Tu voz Que me da vuelta Si no se va Hasta que te quite la ropa Y besarte toda tu boca Solo dame una noche loca Baby Hasta por el día Hacértelo Corriendo Y también lento No sé qué me pasó Cuando yo te vi Algo no funcionó Muy dentro de mí Si quieres paso por tu zona Dime y te caigo señora Dime lo que quieras Ahora de mí Tengo todavía Tu olor En mi cuerpo Te quiero mirar Tengo todavía Tu voz Que me da vuelta Si no se va Hasta que te quite la ropa Y besarte toda tu boca Solo dame una noche loca Baby Alza por el día Hacértelo Corriendo Corriendo Y también lento So Fénix Yeah Ey Las combis se fueron Dos mil setecientos Baby En el ballet Están las llaves Para ese trescientos Negro por fuera Hay asientos En piel Terracota por dentro Making money Making money Y'all ain't taking nothing from me And baby I just wanna spend it with you Cause I can't think of nothing better So tell me now Let it go Let it go Oh baby What's the hold up I know you wanna Oh 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 Nobody can do it better Baby Oh 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 Watch me make it better, ooh Mayday, better call it out, cause I'm going down So pure what I feel for you, gotta break it down De la sabana te sujeta, mientras yo te como completa Se acabó el tiempo para hablar de más Yo sí que soy malo, ya verás La inseguridad, ese algo más que no nos afecta It ain't no doubt tonight, I'm feeling lucky, lucky, ooh Keep doing what you do, lucky, lucky, me I'm holding on to you, never let it go Oh baby, what's the hold up? I know you wanna Oh, 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 oh Nobody, nobody, nobody do it, baby, oh, hey Oh, 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 can make it better Watch me make it better, babe Make it better, I can make it better Ooh, babe, you know I do it better Ooh, babe, now watch me do it better Whoa, oh, 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 oh It ain't no doubt tonight, I'm feeling lucky, lucky, ooh Keep doing what you do, lucky, lucky, me I'm holding on to you, never let it go Oh baby, what's the hold up? I know you wanna Oh, 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 oh Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante Y no es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa' el aire, pues pongo abanico Y yo no tengo pa' darte ni un peso Ay, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Ay, pero es gratis bailar pegadito Y yo no tengo pa' abrirte champaña Ay, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Y sería mentira decir que ahora puedo regalarte La tica que te mereces No será un ropa, pero el sol cayendo desde mi balcón De Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Daría todo por comprarte un día Casa con piscinas y Diositos quiere Y yo no tengo pa' darte ni un peso Ay, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Ay, pero es gratis bailar pegadito Y yo no tengo pa' abrirte champaña, no Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Ay, con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque no es mucho Ay, pero es tuyo Y yo no tengo pa' darte ni un peso Ay, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Ay, pero es gratis bailar pegadito Y yo no tengo pa' abrirte champaña Ay, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Ay, con orgullo Ay, todo lo que tengo es tuyo No dudo que la quieras Pero me has querido más a mí No dudo que seas feliz Seguro es así Pero antes de esto yo te tengo que decir Tú no la vas a amar como me amaste No vas a dejar de pensar en mí El recuerdo en tu mente será constante De cuando daba la vida por ti Tú no la quedas como a mí me quisiste Sería imposible Porque el recuerdo en tu mente será constante De cuando daba la vida por ti Yo te daba, daba, daba la vida Yo te daba, daba, daba todo por ti Yo te daba, daba, daba la vida por ti No te deseo el mal amigo mío Pero sé que la tendrás que pagar Y ahora sé que la estás pagando Con esa falsa felicidad Tú no la vas a amar como me amaste No vas a dejar de pensar en mí El recuerdo en tu mente será constante De cuando daba la vida por ti Tú no la quedas como a mí me quisiste Sería imposible Porque el recuerdo en tu mente será constante De cuando daba la vida por ti Yo te daba, 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 daba la vida por ti Yo te daba, daba, daba todo por ti Yo te daba, daba, daba la vida por ti No dudo que la quieras Pero me has querido más a mí No dudo que seas feliz Seguro es así Pero antes de esto yo te tengo que decir Que si el recuerdo quedó en tus sábanas Dirás que tratarás de olvidarlo ya Que quieres ser feliz Y con alguien más Estás equivocado de verdad Tú no la vas a amar como me amaste No vas a dejar de pensar en mí El recuerdo en tu mente será constante De cuando daba la vida por ti Tú no la quedas como a mí me quisiste Sería imposible Porque el recuerdo en tu mente será constante De cuando daba la vida por ti Yo te daba, daba, daba la vida Yo te daba, daba, daba todo por ti Yo te daba, daba, daba la vida por ti Yo te daba, daba, daba todo por ti Yo te daba, daba todo por ti Yo te daba, daba todo por ti Yo te daba, daba todo por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Johnny Evitems Marco Puma Me domina con sus besos Soy esclavo de su piel Pero con un solo hombre Ella no se siente mujer A simple vista una dama Con un toque de maldad Yo también dormí en su cama De allí no logro escapar Con ese cuerpo de Dios Hecho pa' brindar placer No pudimos resistirnos Al no beber de su miel Ambos caímos rendidos Presos de su desnude Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Desnuda Desnuda Viendo que su cuerpo suda No se estorbaba la ropa Para así tocar su piel Desnuda, ella nos llevó a la luna, nos dijo no hay mil mentiras y accedimos a creer Desnuda, pero hoy de solo hay una, si la perdemos por ella no le quemamos perder Desnuda, nos domines o no hay duda, somos presos de su cuerpo, esclavos de su placer Mi antídoto y veneno, tu eres dueña de mi ser, si desearla es el pecado, en su infierno voy a arder Ante todo es una dama, con un toque de maldad, y es testigo fiel su almohada Que fui por mi voluntad Desnuda, viendo que su cuerpo suda, no se solvaba la ropa para así tocar su piel Desnuda, ella nos llevó a la luna, nos dijo no hay mil mentiras y accedimos a creer Desnuda, pero vida solo hay una, si la perdemos por ella no le llamamos perder Desnuda, nos domines o no hay duda, somos presos de su cuerpo, esclavos de su placer Machatero, toca la javi Dímelo maleco, dímelo joni D-U-S D-U-S Y ahora Sentimiento Bandida Ay, ay, ay Ai, ay, 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 ay Y no se engañan los dos Ay, 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 ay Bandida Ay, ay, ay 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 Yeah Yeah To the key To the key I've been trying to call I've been on my own for long enough Maybe you can show Me how to laugh Maybe I'm going through withdrawals You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch Maybe Since it is cold and empty No one's around to change me I can see clearly when you're gone Oh, oh, oh And I said, ooh Ooh I'm running by the lights No one can sleep until I feel your touch And I said, ooh I'm drowning in night Oh, when I'm like this Oh, when I wanna trust I'm running out of time Cause I can see the sun light out the sky So I'll keep that hope in overdrive Baby Oh, 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 oh This city's cold and empty No one's around to change me No one's around to change me I can see clearly when you're gone And I said, ooh I'm running by the lights No one can sleep until I feel your touch And I said, ooh I'm running by the lights And I said, ooh I'm running by the lights No one can sleep until I feel your touch Hey, hey, hey I'm running by the lights I'm running by the lights And I said, ooh I'm running by the lights Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Let's go No, 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 no Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo Ahora él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Bachata The new melody Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no quiero ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Tú sabes quién es Es la India Guy Johnny Evidence No digas que no quieres verme nunca más Si llegas a mi habitación Solamente quiero saber Si aquí estarás O solo quieres complacerte Nuestra aventura Es una ilusión Que engaña mi corazón Sé que en el juego Sé que en el juego No existe el amor Y en esta ocasión Pierdo yo Sabes que te amo Y yo sé Lo que sientes Un año otra vez Y tus ojos brillan al sentir Al villano que te hace feliz Me angustia de que no soy yo Con sentimiento Llevo mucho tiempo tratando de ocultar Te diré que no es mi intención Pero es algo que no puedo evitar Muero por estar en tus brazos Nuestra aventura Es una ilusión Que engaña mi corazón Sé que en el juego No existe el amor Y en esta ocasión Pierdo yo Sabes que te amo Y yo sé Lo que sientes Un año otra vez Y tus ojos brillan al sentir Al villano que te hace feliz Me angustia de que no soy yo Let's go Come on, come on Suena el lenguaje Dímelo Johnny AQS Llora al lenguaje Sabes que te amo Y yo sé Que no daría por tenerte junto a mí Aquí otra vez Sabes que te amo Y yo sé El sentimiento que provocas Perder mi corazón Sabes que te amo Y yo sé Sabes que te amo Y yo sé Sabes que te amo Y yo sé Y yo sé Fue mi error Por ser infiel contigo Y ahora me dices Que estás loca conmigo Yo he fallado Yo he fallado Lo sé Pero no voy a dejar A mi mujer Tengo mis hijos Con ella Que jamás Los voy a dejar Mi ala y el lecho Que me digas Que conmigo Quieres estar Pero yo amo Pero yo amo A mi mujer Y dejarla no suceder ¿Cómo quieres que deje mi casa? ¿Cómo quieres que deje a mi esposa? Si yo la quiero Si yo la quiero Sé que no soy perfecto Pero por Dios No volveré a fallar Con solo pensarlo Se me cae mi mundo Olvídalo No podemos estar juntos Quiero a mis hijos Por una noche contigo No los voy a abandonar No volveré a fallar Ay, 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 ay Mucha bachata, amable Ay, qué rico Yo sé que te gusta Tengo mis hijos Con ella Que jamás Los voy a dejar Mi ala y el lecho Que me digas Que conmigo Quieres estar Pero yo amo A mi mujer Y dejarla No va a suceder ¿Cómo quieres Que deje mi casa? ¿Cómo quieres Que deje a mi esposa? Si yo la quiero Sé que no soy perfecto Pero por Dios No volveré a fallar Con solo pensarlo Se me cae mi mundo Olvídalo No podemos estar juntos Quiero a mis hijos Por una noche contigo No los voy a abandonar ¿Cómo quieres Que deje mi casa? ¿Cómo quieres Que deje a mi esposa? Si yo la quiero Sé que no soy perfecto Pero por Dios No volveré a fallar Con solo pensarlo Que deje mi casa en mi mundo Olvídalo No podemos estar juntos Quiero a mis hijos Por una noche contigo No los voy a abandonar No volveré a fallar Que bachata Tú fuiste dueña de mis noches De mis días Entre nosotros solamente había alegría Hoy tu amor Hoy tu amor se dirige en otra vía En conclusión eres ajena y no mía Se llevó el viento las palabras que dijiste Junto con todas las promesas que me hiciste Con mi amor Con mi amor hiciste lo que quisiste Demostrándome que nunca me quisiste Ay Dios Ay Dios Yo fui el único que se enamoró Tú eres mala Cruel despiadada Dime por qué a mi corazón ilusionaste Tú eres mala Una malvada Todo este tiempo en mi cara te burlaste Me dolió Me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste Me dolió Me dolió Me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste La caricia, la rey El corazón para el mundo Y ahora José Lito, el montante Te di valor Pero al final nada valía El perdedor ya no me causa simpatía Él nunca te hará lo que yo te hacía A pesar que fue con él la felonía Sin duda alguna yo no vuelvo a enamorarme Tendré cuidado cuando vuelva a involucrarme Pues a mí nadie va a pisotearme Los sentimientos sin piedad voy a arrancarme Ay Dios Ay Dios Yo fui el único que se enamoró Tú eres mala Cruel despiadada Dime por qué a mi corazón ilusionaste Tú eres mala Una malvada Todo este tiempo en mi cara te burlaste Me dolió Me dolió Me dolió Me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste Me dolió Me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste Me dolió Tú eres mala Tú eres mala Cruel despiadada Dime por qué a mi corazón ilusionaste Tú eres mala Una malvada Todo este tiempo en mi corazón ilusionaste Todo este tiempo en mi cara te burlaste Me dolió Me dolió Me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste Me dolió Me dolió El enterarme del que tú nunca me amaste Ay, pero no mi linda Ay, pero no mi linda No creo en amor Al final el dolor Se apodera de mi corazón Es una ilusión No es más que el temor Te quedo solo en la habitación Es como el reflejo del mar De repente te miras De repente no estás Solo tienes que despertar Encontrar la salida Porque hay que continuar No creo en el amor Por eso me quedé solo Dicen que te aman Y te pagan con odios Las relaciones hoy ya no tienen matrimonios Prefiero estar solo que con un demonio En mi habitación No creo en el amor Qué estúpido he sido al comerme tu cuento Yo me arrepiento Tú lo lamento Y ahora yo soy un hombre sin sentimiento Lo de adentro se lo llevo el viento Me quedo solo, solo Porque la vida es una sola Llego a cualquier hora Nadie me ignora Me quedo solo, solo Porque la vida es una sola Llego a cualquier hora Y nadie me joda No creo en el amor Por eso me quedé solo Dicen que te aman Y te pagan con odios Las relaciones hoy ya no tienen matrimonios Prefiero estar solo que con un demonio En mi habitación Alex Wey Vámonos pa' San Francisco Dicen que te aman Y te pagan con odios Las relaciones hoy ya no tienen matrimonios Prefiero estar solo que con un demonio En mi habitación En mi habitación No te van a olvidar No te van a olvidar Ya yo lo intenté Y te vuelvo a recordar No quiero tanto futuro Si es pa' ver como te vas Tú no entiendes que Yo no te puedo olvidar Otra cama, otra piel No te van a igualar Ya yo lo intenté Y te vuelvo a recordar No quiero tanto futuro Si es pa' ver como te vas Mi nena Ya cuando cantarte No tengo cabeza A lo mío He conocido a alguien Que Dios quiera En mi amor y frío Y yo te prefiero a ti Y yo te prefiero a ti Y yo te prefiero a ti Aunque te alejas de mí Aunque te alejas de mí Me han contado que besa otra boca Y aunque sé que es mentira A mi me duele si me noto Besando pa' ver si tengo ese auto Vuelvo pa' que me diga Y yo te prefiero a ti Y yo te prefiero a ti Aunque me dices que Yo no te puedo olvidar Otra cama, otra piel No te van a igualar Ya yo lo intenté Y te vuelvo a recordar No quiero tanto futuro Si es pa' ver como te vas Baby la vida se me pasa Y no sé qué voy a hacer Si no estás en ella Antes me dabas la mano Pero solo hay una botella Me cuesta mucho aceptar Que hayas tomado otro camino Y aunque te quiero olvidar Mami, te juro, no lo consigo Sigo esperándote, siempre preguntándome Si es que tú vas a volver, o que no lo vas a hacer Sigo esperándote, siempre preguntándome Tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Otra cama, otra que no te va a igualar Ya yo lo intenté y te vuelvo a recordar No quiero tanto futuro si es para ver cómo te vas Tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Otra cama, otra piel, no te va a igualar Ya yo lo intenté y te vuelvo a recordar No quiero tanto futuro si es para ver cómo te vas Tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Aunque con otra esté, no te puedo reemplazar Tú no entiendes que Tú no entiendes que Y tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Y tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Me trajo hasta aquí para bailar Bailar esta bachata, mi amor Ven a mi lado corazón Bailar conmigo suavemente Bailar conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Bailar conmigo suavemente Eres mi sueño de mujer Quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Hola bonita, ich steh auf deinen Look Keine Designer, doch jeder hier guckt Rot sieht die Lippen, sie passen zum Kleid Lieb deine Kurven, bachata, der Vibe Baby, te quiero, denn du schaust nicht auf Dinero Andere Frauen interessieren mich sehr, doch Komm auf dein Body, nicht klar Gesicht wie ein Hollywood-Star Lass es die heißeste Sommernacht sein Der Waki fabrikt uns Molokko mit Eis Nur du und ich, wir vergessen die Zeit Schminkst du die Hüften, weiß jeder Bescheid Yeah, jede Bewegung suavemente Rot aus dem Blut Ka, die gente hoffe, dass mit dir der Abend endet Ven a mi lado, corazón Ven a mi lado, corazón Bailar conmigo suavemente Venga conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer Mi sueño de mujer Bailar esta bachata Es lo que me besaste Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Es lo que me besaste Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Lo único que quiero Bailar esta bachata Bailar esta bachata Vámonos Vámonos K1 Cristóbal Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Una botella pa' esta mesa bebé, porque no dejamos tu en el ayer Y te aconsejaré, que bailemos la noche entera Que el tiempo nos venga sin cuidado, así de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre te espera Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos venga sin cuidado, así de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre te espera Hoy quiero tenerte, no solo en mi mente, quiero desnudarte, sentirte presente Amanecer contigo, baby tú encima de mi viendo como te vienes Lo haremos en tu habitación, todos se enteren de nuestro amor Y al que no le guste que ruede por ahí, que atienda su vida o lo mate el dolor Solo tú y yo, el estilo es mi ropa interior Quiero sentir tu piel y hacerlo sin precaución Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos venga sin cuidado, así de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre te espera Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos venga sin cuidado, así de nuevo te conociera Que el tiempo nos venga sin cuidado, así de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre te espera Pa' bailar te me pegué, sin miedo me entregué Recuerda como lo hacíamos y bailemos como aquella vez Tu mirada me decía lo que nadie me dijo alguna vez Te lo juro que se siente una tormenta Cuando te pierdo me doy cuenta que no estás Pero hoy que sí estás, espero te atrevas Te atrevas a intentarlo una vez más Te lo juro que se siente una tormenta Cuando te pierdo me doy cuenta que no estás Pero hoy que sí estás, espero te atrevas Te atrevas a intentarlo una vez más Bailemos la noche entera Que el tiempo nos venga sin cuidado, así de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre te espera Bailemos la noche entera Que el tiempo nos venga sin cuidado, así de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre te ha esperado Yeah Hey girl, I know you like that J-Dos Premium light in music baby Come on Hoy que no estás aquí, quiero decirte que por ti daría la vida Que los errores se perdonan Que los errores se perdonan en su olvida Una botella pa' esta mesa bebé Porque no dejamos tu en el ayer Y te aconsejaré Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos venga sin cuidado, así de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre te ha esperado Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos venga sin cuidado, así de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre te ha esperado Hoy que no estás aquí, quiero decirte que por ti daría la vida Que los errores se perdonan en su olvida Una botella pa' esta mesa bebé Porque no dejamos tu en el ayer Y te aconsejaré Deja de meterte Deja de meterte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Pero ando por mí y te vieron Déjame decirte Se ve que el centro está bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quieres como yo ya quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Agua y de vacaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientenle a todos tus seguidores Que los tiempos de ahora son mejores Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Pasó en un ayuno antes del desayuno Tomamos en la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganará ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas no se le juntan Déjame hablar por favor no me interrumpas Si te hace algo malo en el oscuro tu mes La gente te lo va a creer Tú has venido ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Agua y de vacaciones No te haga falta na' Agua y de vacaciones No te haga falta na' Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Agua y de vacaciones No te haga falta na' Agua y de vacaciones No te haga falta na' Agua y de vacaciones Agua y de vacaciones Agua y de vacaciones No te haga falta na' Agua y de vacaciones Tú vives en un dilema Yo sé que aún estás enamorado Es un imposible piensa Que no comparto mi amor con extraños A veces quiero olvidarla Pero es difícil, no lo puedo negar Quiero ser el fantasma Que venía a tu mundo Pero sin ti no soy nada El amor entre tres solo destruye el alma El amor entre tres no comparto en mi cama Te amo con la fuerza del mundo pero anda Decídete ahora tú a mí, no me engañes El amor entre tres es una fina raga Que traspasa de a poco y mata la esperanza Yo sé que tú lo intentas pero ese es tu cruz Decídete ahora tú y yo, o ella y tú Oye Alexandra Dime, Aguila No me suena Pues pórtate bien Santa Cruz Y yo Alexandra De su amor tú eres presa, tu pensamiento es ella Entonces que busques de mí, dame una razón Me aferro a ti princesa, mi amor es verdadero Entiéndeme que a ti te amo y ya la quiero El amor entre tres solo destruye el alma El amor entre tres no comparto en mi cama Te amo con la fuerza del mundo pero anda Decídete ahora tú a mí, no me engañes El amor entre tres es una fina daga Se traspasa de a poco y mata la esperanza Yo sé que tú lo intentas pero ese es tu cruz Decídete ahora tú y yo o ella y tú Tú y yo o ella y tú Yo quisiera olvidarla Tú y yo o ella y tú Porque esto acaba con mi alma Tú y yo o ella y tú Es que no puedo olvidarte Tú y yo o ella y tú Me quedo contigo y yo o ella y tú Sigue pensando en los tres Y esclavizarte tú El lado de tu cama aunque estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando donde ti no te moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa caderita y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo y lo coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me a mí no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' roparme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Dime por qué Camino Dime por qué Te fuiste